¿Nunca les ha pasado mandilones que tienen una reunión o un precopeo o van a invitar a alguien a su casa y no tienen ni idea de que ofrecerles? Pues hoy les tenemos una receta que les va a encantar, porque en verdad está facilísima de hacer y está muy muy rica. Y además de todo apuesto a que a pocos de ustedes se les ocurriría mezclar este tipo de ingredientes para hacerla. Los ingredientes son un paquete de galletas saladas, un frasco de mermelada de frambuesa, una lata de chile chipotle y queso crema. Y la preparación está muy fácil. Lo primero que tienen que hacer es toman los chiles chipotles y echan solamente dos o tres, ahí como ustedes prefieran. Y después agarran el frasco de mermelada y le echan la mitad del frasco. Asegúrense de que sea solamente la mitad, porque si se les pasa de mermelada no va a saber tanto el chile chipotle. Ya una vez que tienen todo en la licuadora, lo mezclan muy bien para que quede una salsa uniforme de los dos ingredientes. Va a quedarles como un color rojo fuerte y entonces ya es cuando está lista. Ya que esté lista, se le echan encima al queso, tratando de cubrirlo todo por encima y por los lados. Échenselo con mucho cuidado para que no vaya a caerse como la plasta de salsa, sino que quede bien repartido por toda la superficie del queso. Y ya que tienen en el centro el queso con la salsa encima, lo último que tienen que hacer es poner las galletas saladas alrededor para que se vea como decorado y pues para que los invitados puedan ahí agarrar la galleta y ponerle el queso, ¿verdad? ¿Ven, mandilones? Les dije que la neta estaba muy fácil de preparar y además de todo se ve súper presentable. Como todos sus amigos van a llegar a su casa y van a decir, no manches, se ve que se esforzó muchísimo en hacer la botanita y todo eso. Y la verdad es que no, en un minuto se la echan, está súper fácil, súper rica. Y pues eso fue todo por hoy. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, darle me gusta, que es súper importante. Pero más importante compartirlo en Twitter, Facebook, en su email, en imprimir las recetas, todo lo que puedan compartirlo, mucho mejor. Y también si quieren que preparemos algo, mándenos sugerencias, comentarios. Si prepararon la receta y les quedó padre, mándenos una foto, les gustaría muy padre. Y sigan viendo los próximos videos de mandilo.